Cámara de Comercio de Bucaramanga está invitando al sector turismo e industrias creativas a participar de la presentación del programa Fortalecer, que busca mejorar la calidad productiva de estas empresas. Bueno, la invitación muy especial en esta oportunidad de la Cámara de Comercio en su seccional San Gil es para el sector turístico e industrias creativas. Estamos haciendo la presentación del programa Fortalecer. Este es un programa que pretende precisamente fortalecer los esquemas productivos del sector turístico y de las industrias creativas. Además de fortalecer todo ese esquema de producción que tienen estas industrias tan importantes en nuestro territorio, también tiene un enfoque de fortalecimiento hacia el ser de aquellos que dirigen estas empresas. Entonces, la invitación muy especial es este jueves 12 de septiembre. Iniciamos la jornada a las 8 de la mañana, donde van a conocer precisamente el programa, la convocatoria de este programa. Y estaremos hacia las 9.30 de la mañana en el municipio de Barichara, en el punto Vive Digital. Los esperamos a todos nuestros microempresarios del sector turístico, de industria creativa, para que conozcan el programa, para que se puedan postular y puedan aprovechar esta excelente oportunidad que tenemos de acompañamiento para su fortalecimiento. Los interesados en hacer parte de este programa pueden acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, e inscribirse en esta convocatoria. Bueno, precisamente este programa, que se trabaja a través también de Impulsa Colombia y otros aliados estratégicos que hacen parte del programa, es aportar al desarrollo de la productividad en el territorio. En años anteriores hemos hecho también la convocatoria con otros sectores productivos. En este año se ha definido precisamente el sector turístico y las industrias creativas, aplica de manera exclusiva para ellos. Vamos a tener unos acompañamientos y unos beneficios muy importantes a quienes se inscriban, es generar conexión de valor, acompañamientos individuales, asesorías personalizadas para su desarrollo, desarrollo del ser, habilidades comerciales, impulso comercial para las empresas que participen, oportunidades de financiación y mentorías sectoriales. Este es parte del acompañamiento que van a tener a partir de la inscripción en este programa. Realmente tenemos y aspiramos a llegar a 20 microempresarios del municipio de Barichara y 20 microempresarios en el municipio de San Gil. De tal manera que los cupos son limitados, la invitación es a que conozcan el programa, conozcan de la convocatoria y puedan aplicar. Para todos, personas de su calidad es inútil, casi que hay con su...